Voy a dos colores para los dos peores platos. En una última oportunidad que haya platos que tienen más de un defecto es muy grave. Si la mecánica de la competición nos permitiese despedir a dos de los concursantes, saldríais los dos por la puerta y pso facto. Creo que es una de las decisiones más difíciles que hemos tomado aquí. Pero porque es difícil encontrar cuál es el peor. Aún así, quien se queda con nosotros es el autor del plato rojo. Por un rato entra. ¡Olé! Felicidades, hermano. Gracias. No deja de ser curioso. Cuando viniste al primer casting de Top Chef, trajiste una navaja con coco. Sí, es verdad. Que te sirvió para entrar. Sí. Y ahora un plato con coco te hace salir. ¿Te has emocionado algún día cocinando? Me hubiera gustado mucho, 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 mucho realmente plasmar las cosas y las ideas que me salen a mí. O sea, creo que la cocina es mucho corazón, es sentimiento. Y creo que tengo la sensación de que no lo he hecho. No se ha visto a la cocinera que llevo dentro. Pero bueno, estoy contenta porque ya estar aquí es un éxito y me voy con el aprendizaje. Rebeca, ya sabes, recoge tus cuchillos y vete. Oye, está de puta madre, chicos. Que yo aquí me he cumplido una etapa. Me siento súper orgullosa de haberos conocido a todos. Sois unos grandes cocineros. Y yo que soy un bebé, esta ha sido a lo mejor guardería. Creo que la experiencia es bonita. He disfrutado, he llorado, he reído, me he emocionado. He conocido a gente estupenda y bueno, me voy contenta. Os deseo muchísima suerte. Yo sé que vais a tener días buenos, que vais a tener días malos. Pero al final, esto es una carrera de fondo, ganar el mejor, el más preparado, el que más adapté a todo. Y espero que también gane el que sea muy buena persona y muy buen compañero. ¿Vale? Me voy a mi casa con los míos, me voy a mi cocina y nada, a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!